¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y ya está! Estamos en intro Ya está hecha de intro hinchas Bueno, explica un poco que va a pasar Bueno gente, estamos con el estritur navideño y hemos hecho regalos y, bueno, pues mira, hemos hecho un árbol muy bonito con la estrella. Construido gracias por el Battle. Lo he hecho todo. Todo es cosa de Alberto y bueno, hemos hecho regalos. Que te calles. A ver, aquí vamos primero. Yo el último. Bueno, y hemos hecho regalos y nada, vamos a abrirlo. Bueno, voy a enseñar el que he hecho yo, este regalo. Pero te toca. Venga, Juan. Ahí voy. Espera, verás tú, tío. Estoy viendo los papelitos nomás. Es verdad, es verdad. Pero mira los nombres, mira los nombres, tío. Antidepresivo. No es tanto de la abuela. Depresivo y antidepresivo. Hay posibilidades, dificilad no tiene. No, tío, es que era mucho nivel ya. Y luego, no te olvides el antidepresivo. No, no. No, no, que se nos muere. Venga, venga lo mismo. Me toca Alberto. Bueno, este es el regalo de Alberto. No está mal. No sé lo que pone aquí, pero bueno, venga. Lo voy a abrir, eh. Ahí va. Tía, qué guapo. Tengo que utilizar una crematoria. Nice. No sé lo que pone los papelitos. Quiero leerlo. Quiero leerlo. ¿No pone nada? ¿O está escrito? No sé. ¿En los libros? Tendría que haberlo firmado. Bueno, ahí lo leo. Léelo. Léelo, léelo. 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 Crematoria. Espada de Huda. Esta espada lleva consigo cientos de batallas. Enguella ahí la gran... Una gran intensidad de Huda. Esta es la... Crematoria. Casco del reis anime. Este casco pertenecía al mismo reis anime. Controla... Controla dos de plagas. Cuidado. Que no te controle la mente. Esta es la crematoria. Nada. ¿Te imaginas poner el código ahí? ¿Si? Este es para mi tío, amigo. Ea. Bueno, y ahora me toca a mí. Eh, eh. Espérate, espérate. A ver. Te advierto... De que si no lo aciertas... Hay una pista. Venga. Dale. Bueno. Este es el regalo de Barfe. Vale. Acertijo. Bueno, los bloques son lo mejor, tío. Mira los bloques. Es que... He puesto dos guavos porque tenía dos guavos en el nivel. Venga. Acertijo. Léelo. Hola. Para encontrar tu regalo. Eh, y lo digo más. Tu regalo, el destino del testigo debe estar fijado. Que comience el juego. Solo tú puedes lograrlo. Incluso con ayuda mejor ahora. Esta es tu pista. Vale. Es el primero. Una vez encontrado, utiliza el caballo. Este es mi regalo. Felices fiestas. Y que no la pierdas. Porque con un esfuerzo la consigues. Bueno, gracias. A. Va. A ver. Hay letras en mayúsculas. A ver. El primero. No. El primer acertijo es la primera flechita. Ah. Solo tú puedes lograrlo. O sea. En ese párrafo está la primera pista. Solo yo puedo lograrlo. Suicidarme. No. Vale. No. Vale. No te fijas en eso exactamente. Esa es la pista. No te fijas en el texto. O sea. No te fijas en lo que pone. Vale. 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 Je. ¿Ha encontrado la palabra? Sí. ¡Ah! ¿Cuál es la palabra? Slime. Bloque de hierro. No. Ahí no. Ahí no está. Claro. Claramente eso no es. Busca. No. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Madre mía. Espérate. Dime que he acertado. He fallado. No. He acertado. He acertado. No no. Madre mía. Me da coordenadas. ¡Eh! ¡Mas bloques! Ahora leé la segunda pista. Madre mía. Busca del tesoro. Una vez encontrado utiliza el caballo. Arblo. Pero porque hay palabra en mayúscula. Ar... ¿Pero cómo será? Partare da de invisible. Jajaja. A ver. Menos 75. 64. Esto está aquí al lado o no. Pero a coger caballos. Ese no. Ese no hay. Ese es el Juan. Ese es como el invisible ella. ¿Dónde está el caballo? Bueno, eso lo intento de poner árbol con unas palabras, pero bueno. Ya, no te has sabido muy bien. Ya. ¡Claro, tío! Lo mejor es que me vamos a ver. A contras, es que está aquí escondido el caballo. Vale, ahora vamos a las coordenadas. A ver, menos 75 es para allá. Y aumenta Z, es para allá, ¿no? Si. ¡Chon chon! Espérate, no vaya a brindar, eh. No, no. Crematorio tu, que guapa. ¿Quién le has pegado, tío, a mi caballo? Menos 75... La parte tarta de la abuela. Está buena, eh, la tarta de la abuela. Menos 75, 176... Vale. Aquí, eh. Espérate. No, para abajo no es. Porque para abajo no es. Hombre, dice árbol, pero aquí no hay ningún árbol. 64. Abre el cofre, por favor. Hijo de p***. Hijo de p***. No. No. No, no. Eres... O sea, era muy inesperado. La cosa es que murió de verdad, pero la he intentado recrear, más o menos. He visto el vídeo, he visto el vídeo entero, nada más que para ver si ponía los encantamientos y no los ponía. Y, más o menos, pues... Bueno. Hombre, pues... Pues... Hombre, quitando el knockback. Ya. Oh, gente. Esta espada. Bueno. En el vídeo anterior matamos a los Wither. Y, bueno. Yo fallecí. Y... La espada que tenía desapareció. Y, bueno. Quitándolo, knockback. O sea, creí que era la espada, tío. Te lo juro. Un antidepresivo para vosotros. Sí, sí. Dame un antidepresivo. No, ya no. No, como a todos. ¿Dónde está? Sí, ya está. Este es el vídeo. Bueno. Ya hemos hecho el show para el Navidad. Ya está. Hombre. Bueno, gente. A ver, espérate. A ver, venid aquí. Venid aquí. ¿Dónde está Juan? El juego está invisible. Bueno, a ver. Es que tenéis que decirle a nuestros... nuestros... nuestros viewers. Que le den like. Like. No, pero más importante. Eh... Que se suscriban. No. Los otros. Hay que ser buenos primero. ¿Qué pasa? ¿Fais a fiesta? Ya, ya. Juan, Juan. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Bueno, diría que... Bueno, pues mira. Para comprarme la vuelta también. Mi consejo estas Navidades. Es que jugáis mucho. Y no os caigáis al vacío. Ni muráis. Ni os mate un Wither de una explosión. Que bebáis poco. Que bebáis poco. Que mantengáis neuronas. Y sobre todo, pues nada. Que los paséis muy bien. Y tengo un cubo de lava. No tengo un cubo de lava. Venga. Que lo paséis muy bien. Adiós. Adiós. Hasta de la abuela. Hasta de la abuela. Adiós. 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 Adiós.